Hola, les voy a hablar de una vanguardia del siglo XX, que es la Escuela de Ashkahn o la Escuela del Basurero. El término se utilizó por primera vez en 1934, se lo dio Alfred Barr a un grupo de jóvenes estadounidenses que retrataban de una manera cruda escenas de la vida cotidiana, sobre todo de las clases marginadas, de la clase trabajadora de los barrios pobres, donde vivían muchos inmigrantes. Y bueno, ellos lo captan de una manera rápida, suelta, porque este grupo de jóvenes, principalmente los cuatro principales representantes, habían venido de Filadelfia y ellos habían trabajado como ilustradores en el periódico. Entonces tenían la facilidad de retratar, de captar el momento. Lo importante de ellos es que voltean a ver a esta clase trabajadora, a estos barrios, y nos deja ver cómo es vivir en una ciudad, cómo es ser un citadino si eres inmigrante, cómo es vivir en esta gran ciudad que es Nueva York, donde estás viviendo en grandes edificios, donde vives en pequeños departamentos compartiendo con gente de todo el mundo. Entonces ellos se dedican a plasmar todo esto, a lo mejor no de una manera tan crítica, pero sí de una manera documental, de llevar un registro de todo esto. Es un tipo de reportaje pictórico. Estos artistas están muy influidos por Robert Henry. Robert Henry fue un pintor estadounidense también, que tuvo mucha preparación. Él estudió en Estados Unidos y posteriormente se fue a varias academias en París. Después estuvo una temporada, más o menos como seis meses en España, estudiando a todos estos maestros del barroco. Luego regresa a Estados Unidos, funda su academia, les enseña a los alumnos todo lo que él ha aprendido, les enseña a valorar a los maestros del barroco. Entonces Robert Henry realmente era un pintor muy estudiado, sin embargo al final él decide que quiere pintar de una manera muy suelta. Y se dedica a hacer una serie de retratos, donde él dice que quiere captar de una manera realista, no idealizada, pero sin dejar de ser bella, porque dice que en la realidad uno también puede siempre encontrar la belleza. Entonces vamos a ver diferentes tipos de retratos de nativos, de muchos inmigrantes, con una paleta de colores muy fuertes, los trazos muy fuertes. En realidad todos los pintores de la escuela de Ashkahn no hicieron como grandes aportaciones técnicas, pero sí temáticas, porque las temáticas es precisamente esto, la gran urbe, la gran ciudad, la modernidad, pero los barrios pobres. Vamos a ver mucho escenas de peleas de box, muchas de esas escenas de peleas de box eran ilegales. Vamos a encontrar escenas de gente en el teatro, gente paseando en la noche, entrando a tiendas, gente en los bares, gente en las calles, donde vamos a ver, no sé, por ejemplo un domingo, a todos estos habitantes que viven en estos departamentos, y cómo están todos en las calles, con mucho tráfico, en el fondo se logra ver un tranvía, comerciantes, niños, un poco como hacer ver que, bueno, ellos antes, los nativos de ahí, vivían en la naturaleza y ahora todos los nuevos habitantes están viviendo apilados. Vamos a ver muchas mujeres en las azoteas, tendiendo ropa, ya sea en los balcones, o también mujeres tomando el sol, a trabajadores, trabajadores en estos grandes edificios, puentes, trabajadores esperando su turno en el muelle, y en el fondo vamos a ver unas, este, bueno, vamos a ver toda esta modernidad. Entonces es este contraste entre la ciudad moderna, cómo es vivir en la ciudad moderna, pero si vienes de las clases trabajadoras, si eres inmigrante, se va a ver una parte, o a plasmar una parte de la sociedad que tal vez antes no se plasmaba, porque antes en Nueva York lo que estaba muy de moda era el estilo victoriano, entonces es una manera de desprenderse de este estilo victoriano, que es un poco, pues como ellos decían, tal vez un poquito rígido, ¿no? Entonces, bueno, esta es la escuela de Ashkahn, espero que les haya gustado. ¡Gracias!